Hola amigos de Rico Games, estamos acá con el Dr. Light, creador de Mega Man y lo pillamos porque hay un problema gravísimo, porque tiene dos hijos mira, acá andamos con su hijo, pero también encontramos uno que no entendemos por qué tiene dos así que le vamos a pedir explicaciones cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí que tiene dos hijos? bueno, en realidad es bien sencillo, el primero, a raíz de los primeros experimentos que realicé el segundo se dio mejorado cuéntame, ¿por qué el cosplay de Mega Man? bueno, en realidad queríamos hacer un cosplay de madre e hijo y el que escuchaba un madre de cos fue el de Mega Man y de Cineador el cual lo demoramos harto en hacer, porque la primera vez que hacía un cosplay pero nos ocultó una experiencia y nos vamos a volver a reunirte en 8 años cuéntame, ¿eres fanático de la NES, de la Super NES? claro, yo tengo 42 años y al día de hoy fue, pero siempre los juegos retos desde la juventud cuando las fichas costan 5 pesos, estamos ahí ya pues, mándale un saludo a los amigos de Rico Games Rico Games, un saludo para ustedes y sigan jugando gracias, chao